La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene las dos rueditas detrás? La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene las dos rueditas detrás? La cucaracha iba ganando por delante en la carrera y al pasarle la amiguita se le salió la otra rueda En su ayuda vino Cleo, le dijo que lo intentara pidió que las dos ruedas patinaban, patinaban La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene las dos rueditas detrás? La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene las dos rueditas detrás? La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene las dos rueditas detrás? ¡Yummy!